Puebla del Río Puebla del Río, pescadora y agrícola, llave de las marismas del Guadalquivir, un balcón fluvial a un paso del fascinante mundo de Doñana. Asentada en una planicie a orillas del Guadalquivir, Puebla del Río pertenece, como su vecina Coria, a la órbita metropolitana de Sevilla. Blanco y cuidado, rodeado de arrozales y huertas, su bien trazado núcleo urbano sigue la linde del río y se abre a un horizonte donde ya se respira el aire de Doñana. Puebla del Río, puerto fluvial y puerta marismeña, un cerco de luz en el curso del Bajo Guadalquivir. Puebla del Río Puebla del Río